hola que tal amigos soy nasa el dia de hoy pues no se me dio por por grabar un pensamiento que tengo y un descubrimiento que hice bueno no es un descubrimiento es algo que yo conceptualice de cierta forma y creo es importante no hondar un poco en el tema la temática que quiero exponerles el dia de hoy o la noche de hoy no esta noche quiero compartirles en mi corta mucha poca larga de lo que sea de experiencia que he tenido al convivir con las personas porque como todos convivimos con muchas personas con diferentes gustos diferentes formas de pensar anyway no de todo ese tipo de cosas quiero hablar especificamente de un tipo de personas que se estan volviendo virales no como los videos pero pero como personas se esta volviendo viral se esta volviendo una moda se esta volviendo hasta como una como una tribu urbana nueva a que me refiero me refiero a las fresas silvestres las fresas silvestres son estas chavitas que se sienten fresas que se sienten nice que se sienten de bolengo y que no lo son y que cuando tu sales y conoces a estas personas te dan una cara y es la cara de hey hola que tal que onda que que tal no quien eres osea morras bien asi no que tu dices que ah te invito a una cheve verdad esta una cheve osea de que cola negra es que vengo no yo no tomo cerveza ah cabrono te quedas tu ay wey no pues estoy tratando con con alguien de la realeza o o de ahi poquito para abajo nomas no y pues la cotorreas no de todos modos de todos modos en lo que estas cotorreando y estas pisteando ya le invitaste a la piña colada yo no sabia que era la morra pero ella la pidio porque en alguna pinche novela o la raza de guay lupa escucho que en el antro juanita de la verga pidio una piña colada no y la morra se quedo con la espinita el dia que voy a un bar si alguien me invita algo voy a decir una piña colada porque porque yo soy fresa y con esa voz no y lo de la voz fresa pues no tenemos no tenemos pedos con eso no esta bien pelada nomas hacerle como pendejo se osea que onda la verga no asi y te das cuenta que la morra es fresa pero dice osea no mames a la verga wey ah cabron ah cabron dices pues de que fresas estamos hablando no porque pues hay de muchos tipos ellas son silvestres te van dando puntos no te van dando a decir ah cabron no fresa fresa no es otra cara dices ah cabron de plano yo creo que no es fresa entonces como esta el pedo porque habla asi osea como esta el show de que si eso no es fresa pero dice a la verga y te pide puros corridos de descabezados y puras de esas pues entonces pues tu le escuchas hablar a la morra y dices ah cabron pues si fresa no es soy mas fresa yo y soy mas pinche inaco que la verga ese tipo de morras son un cancercito social nuevo que ya esta surgiendo ahorita aqui aqui donde yo vivo es una ciudad pequeña no con cara de pueblo pero que es ciudad pues porque es mi ciudad no jaja por eso es ciudad por eso no es rancho ni pueblo porque aquí vivo yo entonces ah ya hay muchas tribus urbanas establecidas de manera directa asi no que que estan los norteños los raperos los roqueros no hay muchos roqueros eh y y hay otro tipo de fresas tambien eh que esas mas ese tipo de fresas que les voy a comentar son un poquito mas peligrosas que las fresas silvestres y de que fresas les estoy hablando les estoy hablando especificamente de las fresas buchonas aguas con las fresas buchonas mi compa porque ahi si hay pedo son morras problemáticas por naturaleza eh yo lo siento por quien se aluda no porque pues puedo decir fulana gente es asi que yo no soy quien para criticar nomas estoy observando a mi tambien me pueden criticar me pueden observar y pueden decir ese wey que pedo no asi de pelada yo tambien lo digo asi no yo nomas lo digo porque pues es mi expresion y y pues que madre no el internet es universal asi que no hay pedo porque chido no nomas lo comparto ya la fresa buchona es mucho mas peligrosa que la fresa silvestre porque pues si te fijas si te muerde una cascabel es peligroso pero es mas peligroso que te muerda una pinche cobra no entonces ese es el pego con la fresa buchona que quiere tomar bucadas quiere andar en el camionetón en la trocona como dicen ellos porque todas piensan que si hablan como sinaloenses o con el acento sinaloense claro yo sinaloa pues conozco mucha gente y tienen un acento que esta curado pero hay muchas morras y tambien vatos no que no son de alla pero escuchan un corrido y pum se cambia el acta de nacimiento en ese rato culiacán sinaloa ahi nacio el vato oye wey pa tu naciste aqui no yo nací ahi no es neta que bueno pues pero de ahi es mi papa tu papa tambien es bueno mi abuelo de ahi es y si es de ahi el yo tambien ah bueno que verde pues no pues si eres de ahi no si es asi a huevo el pedo arre pues chinga su madre entonces no se no me aleje un poco de las fresas silvestres que como les decia son 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 algo muy muy facil si siguen los tips que les voy a decir no muy facil de identificar inmediatamente la fresa silvestre ante todo nunca te va a decir a veces no si le hablas de cheve te va a decir no no mames yo yo no osea igual y no tomo mejor no no te de ahi no mames no pero ese punto es pum clave y que onda morra que musica te gusta tu dices no pues la morra como es fresa me va a pedir un pedo aca no se no de de pop y de dj fulanito y no se es mas hasta de reggaeton chinga su madre no hay pedo no tambien se ofrecen al reggaeton no pues unas de ricky martin con maluma que me encantan pues no si te dicen este traes algo de no se de alfredito olivas uy no no puedes decir alfredito olivas si te gusta alfredito olivas no tengo pedos con el a mi tambien me gusta yo no mas digo por las pinches fresas no que segun son fresas pero pues hay cada quien no juzgará la musica es determinante hermano la musica te va a decir esta morra que onda no para decir si tiene o no tiene dinero si si fue o no a la escuela tampoco la neta eso no no se si estudio o no estudia una carrera no se desconozco no no es tan definida pero si te va a decir el tipo de persona si es tolerante si no si tiene buena peda si tiene mala peda no es una generalidad pero si un indicativo de su conducta no a final de cuentas importante ojo con la musica y ojo con lo que ella dice que toma y ojo cuando de repente la sacaste a dar la vuelta con tus compas y la conociste entre el desmadre jaja jiji la morra fresa de repente vas a las tortillas al otro dia hermano y lo primero que ves es Claudia y Beto una morra que nada que ya una vez que estábamos en Miami con mi mamá y dijimos o sea no se que pedo con el hotel con una mallita de red diciéndote cuanto va a querer no hay pedo todos los trabajos son loables y mi respeto es para todos pero un día antes la vi esta en el glamour absoluto y que la pinche princesa Diana era una macuarra una de ellas y si dices ah cabrón y mira la pinche chamaca esta si trabaja aquí doña catita la tortillería no se ni siquiera la tortillería la empresarial no una tortillería fresa porque también hay no no ni madres en la mas pinche ahí trabaja Claudia y Beto verga dices no y yo que me sentía como que bien nada con el lado de ella pura verga ok bueno mire te decía te voy a hacer pocas cosas buenas pero una de ellas va a ser como abrir una kawama que se necesita para abrir una kawama con un encendoro cualquier objeto contundente para poder realizar esa actividad ahí te va paso número uno tú puedes poner un billete de 20 ya lo he hecho este pones una kawama en una superficie segura te cuelan las piernas pero aquí es seguro y aquí está la mesa entonces la posición de la mano es como así con furia ¿no? la verga el encendedor se va a introducir así en este hueco que ves en mi mano mira pues lo vas a peringar otra vez ya que está apechugado de esta forma vas a hacer palanca y vas a hacer vale es por el sonido entonces ya lo demás así de sencillo mira aplicas fuerza todo el encendedor como bajándolo en una palanca insisto y es todo que sigue que le tomes ahí estamos la media tome kawama te castes que le tomes